Unas estrellas no aparecen Unas estrellas no aparecen Y también os haré Unas estrellas no aparecen Y también os haré Una cinta de papel Y también os haré Unas estrellas no aparecen Unas estrellas no aparecen Y también os haré Y también os haré Unas estrellas no aparecen Unas estrellas no aparecen Con alegra cantameta Unas estrellas no aparecen 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 Unas estrellas no aparecen